El 12 de diciembre, nuestra iglesia celebra a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de América. Año 1531, México. Un sábado de 1531, a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía a la Ciudad de México a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro, llamado Tepeyac, amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Él subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual, con palabras muy amables y atentas, le dijo que era la madre del verdadero Dios y que deseaba se le construyese un templo para en él mostrar su amor, compasión y auxilio. Juan Diego fue con el obispo Fray Juan de Sumárraga, narrándole los hechos, regresando y contando a la Virgen lo ocurrido. En tres ocasiones habla con Juan Diego, hasta el día que el obispo le pide una señal de que hablaba con la Virgen Madre de Dios. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro. Ahí halló rosas de castilla frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. Una vez ante Monseñor Sumárraga, Juan Diego desplegó su manta. Cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la iglesia mayor y edificó una ermita en el lugar que había señalado el indio. Según una constante y sólida tradición, la imagen de la Virgen de Guadalupe permaneció algunos días en la capilla episcopal del obispo Fray Juan de Sumárraga y luego en el templo mayor. El 26 de diciembre de ese mismo año fue trasladada solemnemente a una ermita construida al pie del cerro del Tepeyac. Su culto se propagó rápidamente e influyó mucho para la difusión de la fe entre los indígenas. Después de habersele construido sucesivamente tres templos más al pie del cerro, se construyó el actual que fue terminado en 1709 y elevado a la categoría de basílica por San Pío X en 1904. En 1910 San Pío X la proclama patrona de la América Latina. En 1935 Pío XI la nombra patrona de las islas filipinas y en 1945 Pío XII le dio el título de emperatriz de América. La veneración a la Virgen de Guadalupe despierta en el pueblo una grande confianza filial hacia ella, ya que se presenta solicita para dar auxilio y defensa a las tribulaciones. Es además un impulso hacia la práctica de la caridad cristiana al mostrar la predilección de María por los humildes y necesitados y su disposición por remediar sus angustias. En el relato de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe a Juan Diego está escrito originalmente en la lengua náhuatl, todavía en uso en varias regiones de México. Las dos palabras iniciales, nikán, mopohua, se han usado para identificar este relato, aunque muchos documentos indígenas comienzan igual. El título completo es, aquí se cuenta, se ordena, como hace poco milagrosamente, se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. El nikán, mopohua, es la principal fuente de nuestro conocimiento del mensaje de la Santísima Virgen a Juan Diego, a México y al mundo. La copia más antigua de este libro se halla en la Biblioteca Pública de Nueva York. The New York Rare Books. Virgen de Guadalupe, Madre de América, tiende a tu protección sobre todas las naciones del continente y renueva tu fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Suscita propósitos de equidad y rectitud en sus gobernantes. Protege a los hermanos de Juan Diego para que no sufran discriminación. Cuida a los niños, guarda la unidad de las familias, que desde tu imagen manifiestes siempre tu clemencia, tu compasión y tu amparo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Amén.